Monseñor Gabriel Enrique Montero fue claro que aunque las vocaciones para tomar el camino del sacerdocio existen, por el momento continúan siendo modestas. Modestamente, caminando, tenemos vocaciones, no el montón, no creo que tampoco quisiéramos el montón, pero tenemos vocaciones modestamente, entre los que ya van saliendo del seminario, algunos que ya se han ido ordenando, se ordenarán, alguno que otro posible diácono, etcétera, etcétera. Y sí, lentamente, modestamente, vamos teniendo alguna que otra vocación. Aunque hay satisfacción, porque de a poco van caminando los que ya comenzaron el largo camino. También tenemos los del introductorio, ¿verdad? Este año los cuatro fueron aceptados para pasar al seminario mayor. Y tenemos tres, ya les dije que fueron aceptados del pre-introductorio para pasar al introductorio. Y esperamos también otros cuatro, cinco, tal vez, para el pre-introductorio del año próximo. De tal manera que, pues, las proyecciones no serán así, astronómicas, ¿verdad? Pero sí, modestamente, estamos caminando, estamos creciendo, siempre con la esperanza de tener algunas que otras más. Lo que está bien claro es que se necesitan sacerdotes y no se descarta que la ayuda llegue desde afuera, según las propias palabras de Monseñor Montero. Y, o de que vengan también ayudas desde afuera, cosa que no se descarta, que haya ayuda de sacerdotes de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad en nuestras parroquias actuales, algunas de ellas muy grandes, que están con un solo sacerdote. Y, segundo, porque tenemos parroquias que, de hecho, son tan grandes que necesitarían dividirse. Pero no tenemos, por ahora, el personal suficiente. La necesidad de sacerdotes hacen que otros no tengan el chance de seguir estudiando, pues no se pueden dejar las parroquias solas. Necesitamos más sacerdotes para que algunos de los sacerdotes actuales puedan liberarse para ir a estudiar. Y venimos sin esa posibilidad, ya es el tercer año mío, y sin la posibilidad de mandar sacerdotes a estudiar, porque apenas, apenas, apenas logramos, más o menos, llenar las necesidades actuales. De manera que habrá que seguir pidiendo ya al Señor que nos bendiga con vocaciones. Se está haciendo una promoción, se está trabajando en ese campo, se tiene personas orando por esa razón. Monseñor Gabriel Enrique Montero pide mucha oración para que más vocaciones sigan apareciendo.